Tendría que dar a ver estadísticas, ¿no? Me imagino. Hay que meter un wall de seguido. No sé por qué pone eso, sí. Vale. No voy a llevar aquí, sobre todo, dos suplentes. Listo. Así sí hay que hacer cambios. Básicamente, método 2 menos el lantero centro así. Listo, vamos allá. Ahí están, Amberes. Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro de fútbol del bueno. Hoy tampoco se van a liberar de los comentarios de Miguel Ángel Román y DJ Mario. Vamos ya con un nuevo encuentro de grupos de la UEFA Champions League. Le toca a Lantwerpen, que se las verá con el Barça. Una segunda victoria consecutiva del fútbol. ¡Ojo, cuidado! Buena parada. Este córner tiene muy buena pinta. Gol de Lantwerpen. Ya está ahí, sí, vamos. Gol, mamma mía. Si casi ni me había sentado. Vale, sí, por aquí va. Vuelve a tener la posesión. Se viene el ataque. Peligro. Puede poner un centro. Intercepta el pase poniendo fin al ataque rival. Vendal. Tiene que mantener la cabeza fría. Vendal. Tómala. Tuya es. Miano. ¡Qué bien! ¡Ataque el espacio! Esos giritos me encantan, eh. Vendal. Pero se ha salido con la suya. Sí, esa parada la vamos a ver repetida muchas veces en los próximos días. Gran intervención. Palón para Gundogan. Y se atreve desde ahí. A ver a quién le cae ese rechace. Chilenita. Madre mía. ¡Gol! ¡Bien! La chilenita... Golazo. 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 Un gol que recordaremos durante mucho tiempo. Es. 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 Como mola, como lo que narran así Han perdido la pelota Ese pase no llegó a su destino Ojo al ataque que puede ser peligroso Podría recortar distancias Será saque de esquina Ahí evitó una ocasión peligrosa Y ese cabezazo acaba fuera Lo ha intentado Pero le ha sido imposible controlar el remate Culpa de la defensa Ha estado providencial con ese robo Tira portería La pelota llega mansa Sus manos parada muy fácil Rafinha Recibe Kundogan Valde Interviene De Jong La toca Pedri Este es Lewandowski Va con todo y recupera el balón Clara con este contragolpe Ojito A ver, a ver Ese repliegue defensivo Parece que cuesta bajar Es un balón O es un avión Maestría en estado puro Ojo, pena Me la quise fumar Yo solo ahí Una mala decisión Por mi parte Vamos a montarlo aquí Ah, se pierde la ocasión Van a tener muy pocas como esta Si es que era medio gol No sé cómo ha podido fallar ahí No, qué mal Hasta ahí Les ha durado el cuero Progresa con la pelota Puede haber peligro Yo cancelo Palo para Rafinha Ojo que ese centro va al área Uff, al palo, carajo La madera No han tenido suerte ahí Pues no Porque el remate Era casi perfecto Dirige las operaciones Lewandowski Veremos si consigue hacer daño Robert Lewandowski Y ahí llegó el gol Puede caer otro hat-trick De Lewandowski, tal vez Mantan en el marcador Por tres goles Defiende como gato panza arriba Opa No he visto nada ahí Me despiste Perdonen Los culés cuentan con un tiro libre Brazos hacia el túnel de vestuarios Vale Bueno, si pudiera meternos más Metió un cambio más, eh Pero bueno Así ya queda todo listo Los dos equipos se han cambiado de campo Y echan el balón a rodar Para dar inicio a la segunda parte Este no es normal de dejar a Gundogan Y dejar Bueno, cambiar a Frank Y bueno, algún Bueno, a Gabriel Romeo, perdón Que me estaba liando de nombre eso ahora mismo Y así también podríamos haber quitado a lo mejor a Pedri O así Porque Pedri a lo mejor sí que le sufre más los minutos Avanza hacia la portería rival Pero corta la jugada La pelota cambia de equipo La Liga EA Sports ya nos tiene acostumbrados a partidazos Y el próximo tiene pinta de que va a seguir esa dinámica Juega el FC Barcelona contra el Granada Un duelo apasionante, la verdad Fall Mueve la pelota con eficacia Lewandowski Joder, pero ahí ¿Cómo están? Ah, qué lío Y se marcha del terreno de juego A ver quién sale en su lugar Centro que busca remate Y lo bloca Sale con seguridad y se hace con el balón Gran intervención Pedri Jules Koundé Parece que tiene el balón cosido a la bota Balón para Rafinha Qué bien ha visto ese pase Y se le marcha nada Ni siquiera inquietado al rival Cambio de cromos en el terreno de juego Pelota para el contrario Cuidado con Rafinha Y la detiene La pone buscando un remate Oh, iba para la volea, eh Al Barça le ha faltado una pizca de acierto En este último remate Pero se lo pueden permitir Con esa ventaja Yo lo escondé Yo lo escondé Y buena Peña La pone en el centro del área Para el cabezazo fácilmente Apenas se inmutó Fall Hostia Una entrada bastante resolutiva Probablemente acaba de evitar un gol en cierres Ese tiro tenía mucha potencia Pero cero colocación Miguel Ángel Ya sabes el dicho La potencia sin control No sirve de nada Me lo van a ir de falle Campo abierto Y puede ser una jugada de gol Lewandowski Buah Que bien las paran los porteros ahora, eh Mete el balón al centro del área Vamos Y ahí llega otro más Es el tercero Gol, 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 gol Hack trick de Lewandowski Veintal Pierden el control de la pelota Ahí Si no la suelta es porque no quiere Con qué facilidad se va Muy bien, Fermín Oh, qué pena Ese era Muy buena jugada por un gol, eh Fall La tiene Rafinha La roba Y esa falta No se pita O qué ¿Cómo se ha ido? Mamma mía Es un muy buen centro al área Fall Oye Le cuesta cuando arrancas como un tío que no tal Le cuesta dar el pase Es una punta Y logra hacerse con la pelota Ojo que hay espacios y pueden aprovecharlos Iba agarrido Cuidado que el equipo está roto Fuá El contragorpe queda en nada Tenían que haberlo aprovechado Owen Feindal En vez de replegarse han defendido desde arriba Estaban Buena parada de viña que peña Vamos Balón al centro del área Vamos Iba agarrido Va Buen partido 4-0 4-0 No, no, no Pero con dos kills Joder el partido No, no Siempre eliminante en el área rival Pero el despliegue de hoy Ha sido soberbio A ver quién es A ver quién es A ver quién es A ver porque no sé por qué escuchan esos ruidos así como eso para mí es un poco incómodo